Desde la Madre Patria, Dinámico Santo, en Gente RD España. Hey mi gente de Gente RD, Gente RD España. Señores, esta es la plataforma que conecta la diápora con República Dominicana. En esta ocasión nos encontramos con la pirante diputada por el Partido de la Liberación Dominicana, Carmen Mota. Buenas tardes Carmen, ¿cómo te sientes? Buenas tardes Dinámico, gracias por este momento, por sacar de tu valioso tiempo para esta entrevista. Me siento muy bien, gracias a Dios. Carmen, ¿cómo te sientes tú con el trabajo comunitario que tú has ido haciendo? Pues te cuento, es un trabajo que durante 20 años, la diáspora dominicana, todos los jóvenes me conocen como la profe. He presidido la asociación Amatrizia, María Trinidad Sánchez en honor a nuestra heroína, la cual fue motivada por los jóvenes dominicanos que se encontraban aquí perdidos, sin identidad, cuando realmente el joven dominicano, la mujer dominicana que ha emigrado a España, nuestra gente es gente emprendedora. ¿Y tú por eso te enfocaste en trabajar con este proyecto? Sí, sobre todo por difundir nuestra cultura y fue un eslabón para atraer a esos jóvenes que estaban aquí dispersos, sin identidad, y estos jóvenes solo conocían aquí el picapollo, los trinitarios, pero realmente al ser jóvenes de doble nacionalidad, nacidos aquí en España, no conocían realmente nuestra cultura. ¿Tú crees que tu labor ha sido fructífera con ese trabajo que iniciaste? Totalmente, para la gloria de Dios, porque muchos de estos jóvenes, cuando empezamos a celebrar el carnaval, que fuimos los pioneros con el batón balé, oriundo de República Dominicana, especialmente de la Vega, de donde soy nacida, estos jóvenes empezó a atraerle esta parte de nuestra cultura, de nuestro patrimonio inmaterial, y ellos, muchos de ellos, ahí fue que empecé a conocer las bandas, las cuales le dimos a demostrar en varias ocasiones a España que no todos los dominicanos están en bandas, ni todos los dominicanos somos delincuentes. Entonces ellos empezaron a acercarse de forma indirecta y discreta porque querían salirse de ese mundo. Muchos de ellos fueron rescatados por la ley de protección de datos, no podemos dar esa información, pero existen muchos jóvenes que hemos rescatado, que están integrados nuevamente aquí en España, y que han recuperado una vez que han delinquido sus documentos nuevamente porque se han integrado de forma precisa y han entendido que la integración en este país de acogida, España, donde hay muchas oportunidades que se pueden aprovechar, están ahí latentes para todos. ¿Cuántos años tienes que estar trabajando en la labor comunitaria aquí en Madrid? 22 años. 22 años, ok. Entonces, ¿qué te motiva a ti a ser la representante de la diapora dominicana en este cuatrenio electoral? Lo primero es que al ser mujer emprendedora inmigrante, podemos preparar y estamos preparando muchos proyectos con entidades españolas para hacer convenios bilaterales que permitan tanto a la mujer como a los jóvenes, y me enfoco en ellos porque es, según las últimas estadísticas del estudio de inmigración que ha hecho la Comunidad de Madrid, donde nos indica que el 70% son mujeres y jóvenes nacidos aquí en España. Por lo tanto, queremos enfocarnos en proyectos para recuperar todavía todos esos jóvenes que no se han integrado y hacer convenios para que estos jóvenes puedan integrarse y puedan aprovechar todas las oportunidades que España tiene para ellos. ¿Qué tú entiendes que se está haciendo aquí a nivel de los consulados en base a los dominicanos, en la ayuda de los dominicanos? ¿Qué tú entiendes que se está haciendo y qué tú entiendes que se puede mejorar? Es decir, los consulados hacen cierto tipo de papeles, te ayudan a sacar un nacimiento, tal. ¿Qué tú crees que se puede mejorar en base a eso? Hay que hacer un levantamiento realmente porque cada día que pasa la tecnología es más exigente en cuanto a lo que es la formación y todo lo que es la preparación para estar al día de lo que es la actualidad. Por ejemplo, la nueva tecnología es un nicho que tenemos en los consulados, dado que las informaciones no se actualizan o luego las informaciones son publicadas tarde. También tiene que haber una conexión más directa con la comunidad, ya que simplemente el consulado lo ven como un gestor de documentos. Pero sí es cierto que hay muchos proyectos que se pueden desarrollar dentro del consulado. ¿Qué proyecto de leyes tú tienes pensado implementar de caso de ser elegida la diputada Ultramar por el PLD? Primeramente, revisar las leyes laborales. ¿Por qué razón? Porque en nuestra propia carne hemos sido despedidos del consulado como vicecónsul. O sea, se me violaron todos mis derechos como mujer y la ley dominicana de trabajo muy bien lo puntualiza que una mujer embarazada no puede ser despedida, no solamente en la ley laboral de la República Dominicana, sino en todas las leyes del mundo entero. O sea, los derechos de las mujeres se siguen violando en las instituciones dominicanas. Esa es una de las primeras leyes que intentaría implementar. Que las mujeres reciban el trato y el respeto que merecen por ser dadoras de vida. De tu ser la diputada Ultramar, ¿tú harías como ha hecho el diputado actual, por ejemplo, Julio César, que desde que ganó la diputación se radicó en República Dominicana, o tú te quedaría trabajando en Madrid? Por la legislación como tal, el diputado elegido debe de tener estadía en República Dominicana. Pero no es menos cierto que debe de haber un plan, y lo tenemos, un plan de trabajo para estar aquí presentes con entidades y también con personas que nos representen, no solamente aquí en Madrid, sino en toda Europa, porque representaríamos a toda Europa. Por lo tanto, uno de nuestros proyectos es elegir un líder comunitario en cada país para que esté actualizando las informaciones, porque te comento, las necesidades que hay aquí en Madrid para el dominicano no son las mismas que hay en Italia, en Suiza. Por el tema del idioma, se hace más complicado allí el dominicano poder realizar muchas gestiones. Sin embargo, aquí en España es más fácil a nivel de idioma. El Instituto del Dominicano en el Exterior, ¿se llama, no? Sí. ¿Cómo tú le ves el funcionamiento que tiene eso y la utilidad que se está dando? ¿Está siendo positiva? ¿Hay algo positivo? ¿O tú crees que están en nada? Bueno, yo creo que para eso, estimado amigo, tendríamos que hacer una encuesta realmente en la calle, porque puede ser malinterpretado por la audiencia. Si yo doy mi opinión al ser exfuncionaria del Estado Dominicano, ser una líder política y de la oposición puede malinterpretarse. Yo creo que el pueblo es el que tiene que responder esa pregunta, aunque no es menos cierto que el Instituto realmente, por lo que fue creado y todas sus normas para llevarlo a cabo, haría una buena función si ejecutan las funciones para las que fue creado. Pero realmente eso es un nicho de botellas que tiene el PRM, ya que no puede justificar todas las personas que pudieran nombrar, porque a eso fue que ellos se dedicaron a vender sueños y vender posiciones que realmente es lo que se ve día a día, que sus mismos miembros de su partido reclaman una posición que le ofrecieron y que no ha sido cumplida por este gobierno. Así estamos terminando. Entonces, te quería hacer una pregunta de un caso que pasó en el consulado y como usted trabajó ahí en algún momento, ¿usted me daría luz de si eso es posible o no? Usted sabe que aquí hay casos vulnerables. Por ejemplo, si usted no tiene trabajo, puede pedir ayuda al gobierno de España, si no es residente aquí, y ellos buscan los mecanismos de ver que usted no está trabajando, que usted no tiene ningún tipo de recursos, y después de ahí ellos ejecutan la ayuda que le pueden dar al ciudadano residente aquí. Hay un caso de un señor dominicano que está en un proceso de expulsión ahora mismo y que nosotros fuimos a la embajada, al consulado, a pedir ayuda y nos dijeron que el consulado no puede detinar dinero para ayudar a un dominicano porque si destinan dinero para un dominicano tendrían que ayudarlo a todos. Entonces, ¿qué decir? El consulado no tiene una caja chica, aunque sea para sacar 1.000 euros o 500 euros si se presenta una eventualidad muy grave con un ciudadano dominicano. Primero, tendrías que darme más detalles de cuál es esa eventualidad. Si es cierto que existe una proporción de dinero, para el que no lo sabe, estipulado por ley, para esos casos de vulnerabilidad que puedan presentarse. Este caso, por ejemplo, la persona va a ser expulsada, ya agotó los recursos de venir aquí, pero yo creo que como nosotros, como dominicanos que somos, somos los que debemos dar el soporte. Por ejemplo, en España hubo un caso ahora mismo de una persona que inclusive mató a un ciudadano fuera y el Estado español, sabiendo que era culpable, se declaró culpable, le dio asistencia jurídica allá. Entonces, el caso de este que le estuve poniendo un dominicano que va a ser expulsado en condición, una persona vulnerable, tú lo conoces, Adán, por temas que haya tenido, para mí no es una persona delincuente, primeramente. Y independientemente de lo que lo sea, yo creo que lo que debe hacer el Estado dominicano es apoyarlo. En el caso de nosotros tenemos una grabación y la gente dice, en la jurídica dice, que no hay dinero y que si hay que ayudar a un dominicano, hay que ayudarlo a todos. Entonces, nos gustaría saber tu opinión sobre eso. Me parecería una respuesta muy mediocre por parte de las autoridades actuales, porque primeramente, por ser dominicano, debería esa persona ser recibida, investigar lo que está pasando con ello, canalizar con las autoridades españolas, a través de los medios sociales que están ahí, qué podemos hacer con esas personas. ¿Me explico? Pero es más fácil, es más fácil afrontar que, en todo caso, se va a ayudar a todo el dominicano. No hay dinero para eso, pero es que estamos hablando de una persona, un caso puntual. No es que han llegado 20 dominicanos al mismo tiempo, con varias situaciones. No, y eso es lo que siempre ha hecho el gobierno del PRM. Nunca ha tenido un plan de gobierno claro, preciso, ni mucho menos de ejecución. Porque a mí me gustaría que la audiencia que me está viendo y que me va a ver, que me diga qué plan de gobierno en años anteriores ha tenido el PRM, que lo ha ejecutado y que la gente ha salido contenta de su gobierno. No, el que está comiendo de ellos simplemente, porque se le violan los derechos a todo el mundo. ¿Cómo es eso que usted va al consulado en estos momentos? Y están tardando cuatro meses, cinco meses para darle un pasaporte. Ellos tienen que revisarse. Yo estuve en la República Dominicana y en la República Dominicana estaban tardando siete meses y ocho meses para darle la cita para una renovación en la misma libreta. Usted va ahora a pedir una información y es que se pasan la bola entre todos. ¿Por qué? Porque no ha habido una formación, una preparación debidamente para esos empleados que van a entrar al consulado. Y lo hablo desde la voz de la experiencia, doce años siendo funcionaria consular, donde no existe queja de un ciudadano por parte de Carmen Mota en su trato. Por último, Carmen, las cámaras están ahí de gente de Red España para que usted le mande un mensaje a esos dominicanos votantes de las diáporas para que voten por ti. ¿Por qué deben votar por usted? Todos ustedes que me están viendo, me conocen. Soy Carmen Mota, la profe, la fundadora de la Asociación Amatriz. Un líder se conoce por sus hechos. Como dice un versículo muy conocido, por tu fruto te conoceréis. ¿Y qué es el fruto? ¿Cuál es el trabajo que ha hecho Carmen Mota durante estos 20 años? Tú lo sabes, pionera en el batón balé, pionera en los desfiles que se hacían en Cuatro Caminos, apoyando todas las asociaciones dominicanas aquí en Madrid, en Italia, en Suiza, de softball. Así es que ahí está la gente. Un trabajo de 20 años deja mucho que hablar. Muchas premiaciones. Hemos hecho un trabajo detrás de la cortina por respeto a muchas personas que no quieren. Y no se debe decir todo lo que uno hace porque se ha hecho con amor. Así es que el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Muchas gracias, Carmen. Señores, mi gente, denle like, denle me gusta, síganos. Esta es la plataforma Gente RD, la plataforma de la diápora dominicana que está en Europa. Gente RD, vive expresión de dominicanidad.